Interroguéme un camino Interroguéme un camino Interroguéme un camino Un momento, una fachada nada más A mí me llegará el momento Me dijo con tranquilidad Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de unas perlas Ensangrentadas Flores pisoteadas Perlas ensangrentadas Flores pisoteadas Acompañé hasta su casa Ustedes perdimos sin hablar Aquella fue la última noche Tres tiros la hicieron callar Recorderé Acompañé hasta su casa Verlas ensangrentadas Verlas ensangrentadas Verlas ensangrentadas Verlas ensangrentadas Verlas ensangrentadas Verlas ensangrentadas Acompañé hasta su casa Verlas ensangrentadas